¿Qué es el Senado de la República? Es la transformación histórica que el pueblo de México decidió el 1 de julio de 2018. Ya avanzamos con la reforma laboral y con la reforma educativa, así como un marco completo que hoy servirá de base para que todos y todas podamos construir el México que merecemos, más justo, más equitativo de todas y de todos, en paz y seguro. Te invito a que conozcas el informe que hoy presento ante ustedes. A un año de tomar posesión como Senadora de la República de Morena por Tlaxcala, en un ejercicio republicano de transparencia y rendición de cuentas, informo a la sociedad mi quehacer legislativo. Con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante este primer año de ejercicio y desde la comisión que presido, diseñamos y aprobamos reformas en materia de derechos humanos, seguridad y justicia, anticorrupción, derechos de los pueblos indígenas, seguridad social, economía, medio ambiente y recursos naturales, democracia participativa, protección al consumidor y austeridad republicana. El cambio de régimen en México inicia en el cambio legislativo necesario que hoy refleja los anhelos del pueblo hacia un Estado más justo, incluyente, que garantice el pleno ejercicio de derechos y libertades, el combate a la corrupción y la impunidad. Por ello, en estos dos primeros periodos ordinarios de sesiones, promoví nueve iniciativas de ley en materia de justicia, trabajo y previsión social, economía, desarrollo rural y ciencia y tecnología, para contribuir a la mejor calidad de vida de las y los mexicanos. Iniciativa de ley de humanidades, ciencias y tecnologías. En esta iniciativa, manifesté la necesidad de reconocer a las humanidades, al desarrollo tecnológico y a la investigación científica como actividades prioritarias de la Nación, transparentando los recursos públicos destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como medida estratégica para terminar con el lastre de la corrupción. Iniciativa de ley en materia del derecho de réplica. La cual contempla un mecanismo en los derechos de libertad de expresión y de información, para garantizar que la ciudadanía tenga el mismo acceso a difundir información que le saluda y a encontrarse en igualdad de condiciones sobre alguna información de carácter oficial emitido por algún servidor público. Iniciativa de ley en materia de procedimientos penales. Que busca anular el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por atentar en contra de la igualdad en dichos procedimientos, con el propósito de que toda persona tenga el derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Iniciativa en la ley federal del trabajo. Propone eliminar las cláusulas de exclusión sindical de los artículos 395 y 413, debido a que otorgan el privilegio al patrón para admitir exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante, además de despedir a un trabajador cuando éste se separe o sea expulsado de la asociación gremial, por lo que estos preceptos secundarios en la ley son inconstitucionales e inaceptables jurídicamente, además contradictorio con la Constitución Federal. Iniciativa que reforma el artículo 1070 bis del Código de Comercio. Esta iniciativa propone que si existiera una demanda en contra de una persona de la cual no se sabe en qué domicilio habita, el juez esté facultado para solicitar a las autoridades e instituciones correspondientes dicha información en un plazo no mayor de tres días, apoyándose de los nuevos sistemas informáticos que facilitan la información en cuestión de minutos y no de días. De esta manera, la notificación por edicto pasaría a realizarse como último recurso en la Ley del Código de Comercio. Iniciativa para fomento y protección del maíz nativo. Para declarar al maíz nativo mexicano como Patrimonio Alimentario Nacional con la finalidad de promover la productividad, competitividad y biodiversidad del maíz, además de promover las actividades de los campesinos o productores originarios en cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación constante, protegiendo el maíz libre de organismos genéticamente modificados e impulsando la investigación y el desarrollo de tecnología necesaria para conservar sus características naturales. Con el objetivo de reformar el artículo 79 para eliminar el principio de estricto derecho en los juicios de amparo directo, dotándola de sencillez de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos. Iniciativa que reforma el artículo 1198 del Código de Comercio. Esta iniciativa propone que cuando se presenten pruebas en juicios mercantiles, sea eliminada la carga del oferente de exponer las razones por las que considera que esa prueba demuestra sus afirmaciones, pues a quien le compete determinar la idoneidad de los medios de prueba es al órgano jurisdiccional, más no a las partes, de acuerdo con el artículo 1205 del mismo cuerpo normativo. Iniciativa de ley en materia de anticorrupción. Para combatir a la corrupción en los tres niveles de gobierno, con el propósito de crear tribunales judiciales especializados en materia anticorrupción que resuelvan los medios de impugnación que los servidores públicos y particulares promuevan contra las resoluciones de los órganos internos de control y de las entidades de fiscalización. Los grandes cambios se logran con convicción, compromiso y mucho trabajo. Con humildad y agradecimiento, hago saber a cada tlaxcalteca mi labor parlamentaria. Paso a paso hacia la construcción de una nueva república, Juntos los mexicanos, pronto lograremos la paz, la cordialidad y el amor en nuestro país. Muchas gracias.